Hola, bueno, les había prometido de que íbamos a intentar entrar a la Catedral de Florencia en la Plaza del Duomo y se llama Plaza del Duomo porque justamente la Catedral tiene este magnífico domo. Espero que se pueda apreciar, lo que pasa es que la lente del celular y de cualquier cámara siempre minimiza la profundidad, ¿no? Voy a intentar acercar. No, no tengo zoom desde acá, pero bueno, espero que lo vean. La iglesia en sí por dentro es bastante austera, sencilla, gigante. Tiene estas columnas gigantescas, pero no está sobrecargada, no es un estilo barroco. Es un estilo mucho más sencillo y toda la fuerza de su magnificencia fue la construcción de este duomo o duomo italiano que generó una dificultad de muchos años para entender arquitectónicamente qué propuesta podía darse para que un duomo de este tamaño fuera construido hasta que tuvieron que cambiar de arquitecto y un nuevo ingeniero, arquitecto, que no recuerdo su nombre, logró precisar una técnica que fue novedosa para la época para que se pueda construir en ese tamaño. Imagínense, si ven a los bordes, van a ver, a los bordes, bordes del domo, de las pinturas, unas pequeñas como balconcitos, ahí entran personas que van y conocen el domo. Entonces imagínense el tamaño que tienen porque esas barandas son de la mitad de un cuerpo humano, más o menos, ¿no? Un poquito más. Ahí podemos ver a alguien acercándose, no sé si lo logran a ver, pero es gigantesco. No solamente la construcción tomó tiempo y fue un reto, sino también los lienzos y las figuras que están reflejadas en el fresco del domo. Bueno, espero que hayan disfrutado de lo más bonito para mí que tiene Florencia su domo. Un cariño.